El día de hoy nos encontramos con el hijo del pirata Morgan, ganador de esta gran batalla, este gran encuentro, el juego del calamar. ¿Ganaste? ¿Cómo te sientes? ¿Jugaste con estrategia? Por supuesto, ya vi la serie, todos están hablando de ello, me siento muy contento de formar parte de la lucha libre, de formar parte de las nuevas ideas, de la gente que pueda hacer estos motivos encuentros. Claro que jugué con astucia, no me quise meter tanto al ring, como yo sabía que el último es el que se lleva todo. Al final te enfrentas con un gran luchador, no mexicano, te sacaba estatura, te sacaba peso, sin embargo supiste jugarle. ¿Cómo te sientes? Imaginen, me gana 50, 40 kilos más, sus golpes más fuertes, pero tengo que utilizar todo lo que México me ha enseñado, verdadera lucha libre mexicana, yo sé que Orión viene a aprender lucha libre, su peso y su tonelaje lo avalan, pero el hijo del pirata te carga con una gran dinastía. Sacaste la dinastía flote y ahora ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Qué vas a hacer con estos 50 mil pesos ya ganados? Gracias a Dios, hace rato de broma digo que pagar las deudas estuve vigente, estuve trabajando, gracias a Dios, pero a crecer, a crecer tanto como mi familia, tanto como mi personaje, tanto como mi dinastía, que siempre somos unidos y pues ¿por qué no? A una bonita cena, algo, algo para hijo del pirata. Para festejar, claro. ¿Tu rivalidad con alguna dinastía, los Wagner, algún reto para ellos? Pues que los vea el 31, dicen que les tengo que ganar, ya le gané a Orión. Wagner, un mano a mano, te hago trizas, el mejor junior soy yo, perros hermosos. Vale, por último un saludo para el blog de la lucha. Blog de la lucha, toda la gente siga en esta bendita página.